de familia. Gobernador, con una inversión un poco más de 10 millones de pesos, a nuestras espaldas se encuentra un edificio de dos niveles que aloja 10 aulas didácticas más su equipamiento, alguna obra exterior en la parte de atrás, a la vista, a mano derecha, la subestación eléctrica. Todo ello, vuelvo a repetir, con una inversión un poco más de 10 millones de pesos, obra concluida. Y quisiera, como ya es una tradición, dar el parte ahora del municipio de Acapulco. Gobernador, en Acapulco, durante el curso del cuarto año de gobierno y sumado a los tres años anteriores, estamos atendiendo 126 escuelas con 176 obras en estas 126 escuelas. Tenemos terminadas 108 escuelas, estamos trabajando en 22 y estamos por iniciar trabajos en 46. Gobernador, muy importante, viene el receso del ciclo escolar. Nuestra gran meta en Acapulco es concluir 18 escuelas durante este descanso escolar. Quisiera comentarles cuáles son de las obras importantes que estamos haciendo en Acapulco, cuáles vamos a concluir y seguramente niños y jóvenes van a regresar al inicio del ciclo escolar 2019-2020 a instalaciones rehabilitadas o nuevas. Gobernador, muy cerca de aquí, en el kilómetro 30, con una inversión de cerca de los 20 millones de pesos, vamos a terminar totalmente la escuela primaria Juan N. Álvarez, vuelvo a repetir, en el kilómetro 30. La plan de Ayala, que se ubica en la colonia Zapata, también la vamos a concluir. En la colonia Zapata también la escuela Narciso Mendoza y en Tuncingo la escuela primaria General Vicente Guerrero. En la colonia Tierra y Libertad, que está en la parte alta de la Zapata, vamos a terminar la Juan Escutia. Y en Puerto Marqués, esperemos que ya en este receso vamos a concluir la escuela de Puerto Marqués, que es una escuela muy grande. En la colonia Alianza Popular vamos a terminar la escuela primaria Ignacio Zaragoza y en la poza, donde se invió el inicio precisamente este de este ciclo escolar, ahora en la escuela primaria estaremos culminando ya su segundo edificio. En la alta Progreso vamos a terminar la escuela secundaria técnica número uno y en la colonia Progreso, en lo que es la UDA, vamos a concluir ya el edificio con subestación eléctrica de la escuela normal de educación física. Gobernador, nuestra gran meta son 18 escuelas para concluir durante este receso escolar y vuelvo a repetir, estaremos iniciando trabajos en muchas más escuelas de aquí del municipio de Acapulco.